El Tour de Francia 2020, que estaba programado del 27 de junio al 19 de julio, tiene un plan B, luego de que el gobierno de Francia anunció que no permitirá eventos masivos hasta julio. La máxima justa ciclista sería pospuesta hasta el mes de agosto, aunque todavía está en discusión la presencia de aficionados en cada una de las etapas, o incluso que su presencia sea mínima. Otro de los puntos a considerar es la preparación de los corredores, ya que ante la pandemia han dejado de entrenar en exteriores y tener carreras de fogueo para llegar en buena forma a la justa francesa. La carrera ciclista más legendaria en el mundo se había aferrado a estar firme en la fecha inicial a pesar del COVID-19, pero ante su propagación y ante las medidas adoptadas por el gobierno no queda más que cambiarla de fecha. Será en las próximas semanas cuando se decida el rumbo que tomará el Tour de Francia 2020.